Hola amigos, sean bienvenidos a Breves del Espectáculo. Hoy les presento Tom Cruise de esta polémica al hablar de las caderas de Shakira. Hace aproximadamente un mes, tuvo lugar un inesperado encuentro entre Shakira y Tom Cruise en el prestigioso evento de Grand Prix en Miami, donde se congregaron los fanáticos de Fórmula 1. Shakira, sus hijos y Tom Cruise juntos en la Fórmula 1 en Miami hicieron estallar a los fans. Según testimonios de diferentes personas presentes en el lugar, ambas celebridades compartieron un palco donde tuvieron la oportunidad de tomarse fotografías y mantener una conversación muy animada. En este evento se habría despertado un gran interés por parte del actor hacia la talentosa colombiana. Incluso fuentes como el reconocido medio Pexix, el protagonista de la película Top Gun, había enviado flores a la cantante en días posteriores al evento. Sin embargo, sorprendentemente, Shakira no parece estar buscando conquistar al apuesto actor estadounidense en ningún momento. No obstante, parece que el exesposo de Nicole Kidman no se da por vencido fácilmente. De hecho, en un giro inesperado de los acontecimientos, el día miércoles, Tom Cruise consiguió una entrevista al famoso programa de televisión Despierta América, donde no pudo evitar sonreír mientras hablaba acerca de Shakira. Pero las declaraciones del actor no terminaron ahí. Después de elogiar a la talentosa cantante, él sorprendió a todos ante una respuesta que le dio a la entrevistadora. Pues la entrevistadora mencionó que todos los elogios que dijo el actor lo confirmaban sus caderas, tal como lo menciona su famosa canción, Hips Don't Lie. Y para sorpresa de todos, el actor agregó que las caderas de Shakira realmente no mienten. Esta respuesta desató una risa contagiosa en la reportera y generó más de 6.000 reacciones en diversas plataformas digitales. La misteriosa conexión entre Shakira y Tom Cruise ha generado un revuelo en la prensa y en las redes sociales, capturando la atención de millones de personas en todo el mundo. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de las declaraciones de Tom Cruise hacia Shakira? Compárteme tu opinión en los comentarios. Si te gustó este tema, déjame tu like. Y si quieres hacer más acerca del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Ángel y espero te encuentres muy bien. Hasta la próxima.